La pregunta es sencilla, ¿Diver Cambindo o Edgar Méndez? ¿Quién brillará? ¿Quién será titular? Claro, será Cambindo, pero Edgar Méndez para mí es más peligroso. Vamos a arrancar con este Noticias Cruz Azul. ¿Cómo le va la banda? Espero que a todos les esté yendo muy bien y de lo mejor estamos en un nuevo Noticias Cruz Azul. Voy a empezar como a cuestionar y voy a hablar un poquito de lo que puede pasar el sábado contra el equipo del Nicaxa. Y bueno, vamos a arrancar con todo. Te invito a que regales la manita arriba, hermano azul, porque es un nuevo Noticias Cruz Azul. Lleguemos a los primeros mil me gustas en un nuevo Noticias y vamos a hablar y vamos a arrancar. Primer tema chat. Rodrigo Huescas es el jugador de Cruz Azul, lateral que fue ausencia en el partido contra Santos. Y yo no logro tampoco poner como el máximo responsable a Martín Anselmi de esa derrota catastrófica 3-0 contra Santos, porque no puede ser que se haya convertido en el mejor director técnico de la Liga MX y después haya tenido toda la culpa contra Santos. Tampoco es así, ¿no? Me parece que sí hay parte en responsabilidad en partes del terreno de juego, pero pareciera que es culpa del director técnico, ¿no? Porque no hay un señalado en la portería que es Kevin Mier, Sepúleda no tuvo jugadas claras, ¿no? O sea, es complicado encontrar culpables, para mí es un conjunto de todo. Y para mí también es mérito de lo de Nacho Ambriz, al final es de los mejores pagados de la Liga MX. Ya pasó, Santos, ya pasó. Voy a hablar de Rodrigo Huescas, que exactamente no lo puso de titular en el anterior encuentro. Fue más por un tema de que lo estaba protegiendo, que se había lesionado del brazo, que en verdad que preferiría a Rivero, ¿no? Rodrigo Huescas va a regresar en la titularidad de Cruz Azul este fin de semana, en el próximo partido contra el FC Necaxa. ¿Qué pasa? Rodrigo Huescas se encuentra ya muy cerca de renovar con el equipo de la Noria. Las negociaciones han estado en curso durante ya varios meses, y aunque ha habido cierta incertidumbre, parece que ambas partes están bastante cerca de llegar ya a un acuerdo. A pesar del interés de clubes europeos, como Porto, Granada, etc., Huescas optaría por renovar con Cruz Azul. Eso sí va a haber cláusulas especiales de cara a Europa, que tampoco es que lo vayan a blindar enteramente para que no salga a Europa. Así que se espera que Rodrigo Huescas renueve hasta el año del 2027. Con esto, protegerle y en caso de que algún equipo de la Liga MX lo quiera, poder blindarlo de mejor forma. Estos temas de contratos, de meses, de negociaciones, ya se tenían estipulados y la máquina ha llegado a un acuerdo. Por el otro lado, banda, Diver Cambindo y Edgar Méndez. Está muy cerca también, además, el partido, así como la renovación de Rodrigo Huescas, que está muy cerca. Está muy cerca de Diver Cambindo y Méndez del Estadio Azul. Diver Cambindo jugó en Cruz Azul la anterior temporada y duró únicamente seis meses en el equipo. Edgar Méndez pasó tres temporadas en Cruz Azul, por lo que estuvo desde el año del 2017 hasta el año del 2020. Fue un jugador que quiso mucho a Cruz Azul. Se le puede criticar quizás si fue tronco o si no era tronco o que si ponía ganas. No, para mí sí ponía ganas, para mí sí ponía ganas. Me recordaba mucho a Alemau, pero en específico Méndez fue de una época turbia también en Cruz Azul. Eso también hay que entenderlo. Si había alguien que quería a Cruz Azul era Méndez, al parecer. Y creo que Cruz Azul en la banca tener a Méndez, por lo menos en el plantel titular y con lo que está demostrando el Necaxa en la banca, el jugador Méndez es banca en el Cruz Azul. Creo que en el Necaxa, en Cruz Azul también funcionaría como una gran banca. Yo digo que Méndez es un jugador un poco más completo que Cambindo, pese a que Cambindo es un jugadorazo, les voy a explicar por qué. Edgar Méndez jugaba como extremo, pero Méndez en ocasiones con el Necaxa, ¿qué pasa? El Necaxa manda un equipo de contragolpe. Siempre, siempre arranca con Cambindo y normalmente suple con Edgar Méndez. Y Méndez lo hace bien. Méndez tiene gol, Méndez tiene anotación, tiene llegada. El último partido marcó, no marcó Cambindo. Si bien, es cierto, tiene más goles Cambindo, si bien también cabe recalcar que Diver Cambindo es un futbolista quizá más activo en cuanto al tema de goleos, titularidades, pelea quizá con mayor físico las pelotas y es un jugadorazo que nos está demostrando que le pertenece todavía a Cruz Azul. Me parece que el juego del próximo sábado hay que tener cuidado con los dos. Tanto Cambindo le va a hacer daño en el primer tiempo a Cruz Azul, del primer tiempo a los 60, que es normalmente lo que juega. Y normalmente entra Edgar Méndez, o al menos que decida ponerlos juntos fentanes. Va a ser realmente la cuestionante y lo interés. Además, hablando de tácticas, de cosas interesantes, Mateo Levi, banda. Se habla mucho en Twitter y se hablan mucho de los rumores de que Mateo Levi va a arrancar como titular el próximo sábado contra el equipo del Necaxa. ¿Será cierto? La verdad es de que no, banda. Está el argumento muy claro de la afición en Twitter, lo he estado leyendo mucho. Y créanme que yo estoy en comunicación luego con la afición, con la sangre azul, que comentan mucho que hay un sistema que ya le están agarrando al azul. No es tan así, o sea, no es tan así. Tampoco es de que te adivinen el juego y ya perdiste todos los partidos. No es así, no es tan fácil. El tema de que te adivinen el juego no es tan fácil. Al final de cuentas, sí, sí llega en algún momento que tu juego es predecible, eso es una realidad. Pero en Cruz Azul específicamente, para mí, para mí que Cruz Azul se midió un equipo como Santos que era vertical, que era rápido. No tuvo a Huescas. Dita regresó. Para mí fue más eso, ¿no? O sea, que Cruz Azul iba muy abocado a atacar y le vino Santos con la contraofensiva. Santos era un equipo que te puedo decir que sí, o sea, sí era defensivo, pero al momento que recuperaba la pelota, hacía el máximo esfuerzo para tener la pelota, lo máximo. Pero al final no tenía pelota, al final era un equipo de contra. Lo que quería dar a entender es que Cruz Azul, en ocasiones, el partido lo estaba trabajando bien y después también vino una tarjeta roja. Hubo muchos argumentos que pasan a lo largo de un partido y que te van a pasar siempre, que creo que sí condicionan el resultado y no es solamente Martín Anselmi el problema. Willardita regresaba, regresó desconcentrado. Después la expulsión que es del mismísimo Willardita. Cruz Azul estaba sufriendo sobre todo con Willardita en el primer tiempo demasiado. El partido Cruz Azul lo pudo haber empatado antes de la expulsión porque estaba muy cerca del gol del empate. No llegó después de la expulsión. Santos se dedicó a atacar a Cruz Azul y lo atacó con debilidad y Cruz Azul siguió buscando el gol. Hay muchas razones para entender un poco la derrota de Cruz Azul en base a ese 3-0, sin decir que Martín Anselmi tuvo toda la culpa. Para mí no, para mí no. Para mí se enfrentó un equipo que además le jugó bien, le trabajó bien. Sí cometió errores Martín Anselmi, que si Rodrigo Huescas estaba disponible desde el primer momento, bueno, ni modo, la riesga lo pones. Creo que sí se demeritó un poquito a Santos Laguna en no poner a Huescas y ya. Yo no lo voy a venir a criticar, por ejemplo, de que yo veo que en Twitter se está analizando mucho la posición y la posibilidad de que juegue Levi y Sepúlveda. Para mí, yo, pasan los partidos sintiendo más a lo que juega Anselmi y creo que hay que ponerle confianza. Ahora, el encuentro contra Necaxa va a ser turbio, va a ser complejo. Necaxa siempre anota gol, Necaxa siempre recibe gol y para mí si Cruz Azul juega bien va a terminar ganándole al Necaxa. Por más que perdió contra el Mazatlán y es un equipo que yo les dije que viene muy bien, yo pienso que debería de ganar Cruz Azul 2-1 contra Necaxa. Yo pienso que lo mejor que tiene Necaxa es ofensivo, es gol. Lo peor que tiene Necaxa no es su portero, es su defensa, pese a que juega al contragolpe. Chistoso decirlo, ¿no? O sea, es un equipo que juega a la contra, es un equipo muy peculiar. Vamos a estar en el Noticias Cruz Azul el día de mañana explicándolos eso en gráficos, pero el Necaxa es un equipo que juega al contragolpe, tiene poca posesión del balón y no juega al contragolpe por dentro, juega como por la banda y manda a centros, pero no al cabezazo, sino rasantes. Es el equipo con más centros rasantes, pero al mismo tiempo es un equipo con muy poco córne. Registra a favor una media de tres tiros de esquina. Cuando Cruz Azul revienta más de seis tiros de esquina por partido. Cosas curiosas del Necaxa. Siempre marca, siempre la anotan. De visita siempre anota y siempre le marcan. Hasta con Mazatlán, que le habían expulsado a un jugador y me dicen, ¿perdió contra el Mazatlán? ¿Triquivo? Sí, porque le expulsaron a un jugador a los primeros 15 minutos del partido también. Vamos a ver, yo mantendría la misma, nada más me cambiaría con Huescas y debe seguir replicando su fórmula que sí le estaba funcionando, que es quizá ya quitando a Dita, regresa a la reorganización de siempre. Necaxa no es un equipo tan, tan, tan potente como el América en juego aéreo. Tiene jugadores físicos como Cambindo, es cierto, pero siempre dan centros rasantes no aéreos. La mayoría de veces. De repente se anotan gol en centros aéreos. Por el otro lado, también, banda, quería darles una noticia. Sebastián Jurado está lesionado y probablemente se perderá toda la temporada. ¿Esto en qué le afecta a Cruz Azul? Bueno, a Cruz Azul todavía le pertenece Jurado, vamos a decirlo, si la opción no la compra Juárez, podría regresar fácilmente a Cruz Azul a Sebastián Jurado. Por el otro lado, otro jugador también que está brillando es Cauterucho, que también es baja de la Sporting de Cristal por un par de semanas. Veremos si Jurado será baja de aquí a la finalización del torneo, que es muy probable, o Cauterucho, que también será baja de aquí a un mes. Cauterucho no tiene nada que ver, nada más que era el goleador número uno del mundo. Tenía más goles que Haaland, o sea, tenía algo así como 15 goles en 7 partidos y por eso era llamativo hablar de Cauterucho, que después de una buena racha se lesionó. Un problema también que lo aquejó en Cruz Azul, las lesiones. Los invito a que se suscriban, dejen la manita para arriba, hermanos azules. Mañana a las 8 nos vemos con el Noticias Cruz Azul donde estaré explicando todo y además con la transmisión del encuentro entre Cruz Azul Incaxa. Nos vemos, un fuerte abrazote hermano. Adiós.